hola guapo hola y falla eh y todo es que no te puedo disparar a ti si te apunto no puedo disparar donde estan? vamos para allá pequeña copetilla esta tío un susto me han dado no va mal, podría mejorarla cual? la copeta que va a cartucho vamos con el doble tiro esto se va a morir jude no tengo munición, me cago en la hostia no estoy de la caja pero te no lo haré exacto pero me voy a morar a copetilla esta si esta no hay la caja si el 1 no tira de ella que te pasa? me van a tirar de caja hijo de puta que traga dame un osito que grande es que no sabia tío joder tío no voy a llegar hasta aquí un cabum es que mira que estaba escrito eh es el hombre de los ositos tío es record eh hombre si no es mermelada tío una munición me vendría ahora mismo de lujo a ver si aparece aquí fuera está sufriendo tío, acabo con su sufrimiento oh por fin donde ha caído? no no que cae que cae que cae que cae que cae que cae pero es el pacapan seguro no se hoy se está aquí ha caído que es eso? donde ha caído? ha caído donde estoy yo ha sonado aquí y ha vibrado todo donde ha caído tío aquí fuera no está creo que está arriba ha caído aquí ha caído aquí la caja titán si como estaba la caja antes donde los ositos lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ya he regalado me has asustado yo venga ya ahora si gritas que es el ultimo si gritas que es el ultimo si lo veo ahora lo tengo yo aquí fuera me lo llevo la caja está aquí lo mereced vosotros ¿eh? lo mereced vosotros aquí ah si en la entrada vaya hombre le vuelo a la cabeza vamos no me des un osito ahora por dios joder macho de franco en franco y tiro porque me toca vuelvo a tirarte hasta aquí joder yo he pasado el aire y no le he visto ¡cinoma! blajajajajje ya sabía que negrito tíratela tú como quieras pero no miras osito oh 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 que me da la mando un tio perdona la python ya la python otra vez la smr tío esto es una bag Kate con recarga rápida y en el momento ya ya esa musiquilla es la de la de la bebida ya tenemos esta que bebidas tienes tu las tres las que hayamos oh tira de caja vamos a ir ostia puta esa munición buena estaba corriendo no casi me toca la de pistola que es esto coño que es esto yo es que voy de arma de regalo yo la he cambiado tres veces yo llevo la hammer y la ls la vez esta a ver si llego fuera saldeme tío ah no he llegado me las quedo cabum cabrón de los que tenia aqui para mi es que tío la de tux estaba recargando tío vuelvo la byton y estirito y caen seguro al suelo venga hundo queda la ronda 40 ah como se va la type chaval ya a que si porque no no la ven no la ven mejor no sabe lo que es eso eso es joyita chaval si se da cuenta ahora voy a tirar de caja otra vez tío que esta no me gusta nada tienes que tirar la ráfaga joder ese me retai todo el rato tío me cago en su puta estampa no te quejas si hay armas buenas esta buenosito es que no puede ser ya no tiro más de caja tío enserio los dos tres eh ya tres cuatro uno ha sido mio ah vale enserio vas con la mierda esa no tengo esto tío mira mmm tengo esto cuando cae lo siguiente ojala fuera por tiempo la mierda esta pero ah esta aqui la caja donde esta donde el porche fuera no de garaje si dame algo bonito dog cuidado que es esto ah vale no esta mal no 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 esta nada mal eh que es m2616 es munición recargar espera 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 vale ya esta tirale munición in the page mf juntados todos bonitos juntados quiero mejorar las baydon tío masacre contra esa que me recuerda los zombies tío al niño de ayer de la silla de la silla el de la peli No Tia que muero Recuerda que tengo los monos Yo también tengo Joder Dejadlo a los tíos que les Ahí está Los estaba juntando para matarlos todos Cárate Venid con papiii Chillazo Venid con papiii El reloj Marcan la 4 Son las 4 Hola No me lo creo Justamente le apuñalo y se va el Va eso es una putada Doble 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 No te quedes quedando en un sitio 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 Si me estoy moviendo Si me estoy moviendo Pues si no ¿Tienes zombies ahí o que? Si Estamos bien Estamos bien aquí Estamos bien Estamos re lindo brother ¿Vale? Si sin cabeza ¿Vale? No me voy a hacer los mejoras Venga una munición Damo una munición Ya esta Vale el ultimo lo tienes ahí Uy todavía no uso la putelesa Yo me voy con la python que lo flipo Te voy a tirar de caja, me he quedado sin balas Llegas una mierda arma Tio respeta mis armas A ver si te toca la de rayos al menos No mejor no se, no quiere saber lo que le ha tocado Escuchala escuchala Rayos no? Barret Exactamente, mira como lo sale Joder hundo Dentro las piernas Que es esto? Galil? No va mal Galil va bien Pírala Joder pero no mata tio Eso tienes que pedir por favor Por favor matas gracias Como corren Granato Es que tio No tiene granada cabrón Es que esta Esta arma es una delicia tio Mata a un tio No Pero no esta corriendo con la python Es que tio ya no me acordaba Es Seinta y siete balas Seinta y siete balas Venga dame una munición bonito Vale Vale, me copan Vale, me copan ¿Dónde esta? No, no, ya esta ya esta Me he asustado Me he asustado Es un tiro en cualquier parte del cuerpo Y palma Ahora hay todos los municimientos Mira como recarga de rápido chaval Oh no se me queda y se me terminan las balas tio no hay una munición, buscaba una munición por ahí cuatro balitas loco, me quedan cinco balas, y seis en la recámara bueno me quedan 400 de la... yo tengo un 2 tío, mira que tengo rabia las armas estas no me grites, ah RPG, me hace mal en peor ahora cuando tiro yo me sale de rayos y digo ah, ya, ya, yo es que hace rato que me pillo hay dos armas en este juego que valen la pena, una es la Python y la otra es la de rayos y las pesadas tío, y el RPG tío, las pesadas son muy lentas he dejado un tuyido aquí, dale por tuyo otro tuyido ya corre la puta detrás tenía que haber dejado tenía que haber dejado la Python de atascar sin balas OVO por fin tío ¿qué? venta OVO, coge rebajas me cago en su puta madre me cago sin balas tío ¿qué es eso? la máquina de guerra un 2B bien, júntate con mi banda ¿qué me das? ¿cuchillo balístico en serio? hostia puta macho cabum, cabum, cabum dale, dale, dale que ha caído ha caído algo? si dame algo no me quedan balas uuuuuh no de execuciones no tío nadie no cao en su puta madre tío dentro del garaje ¿donde se ha dentro del garaje? no, no, no creo que ha caído nada si, ha caído algo, he escuchado la vamos, voy a buscarla bien voy a quedar sin balas RPD oh, cuantos hay aquí fuera ¿dónde está la caja? está al principio donde estaba yo antes si, 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 está aquí ayúdame, hundo espera, espera, espera voy a buscarlo acá a ver si va a ser el pachaner si, si, el pachaner digo el monito el monito cabrón no tengo, no tengo balas cabum no, instantánea no tengo balas, cúbreme si, si, si voy a mejorar ahora la RPD 600 balas, chaval yo la hammer he cambiado la RPD va a haber regalado esta porque 600 balas yo ahora la hammer dispositivo de casting real dispositivo de castigo super hammer y F7 y la python pasa a ser la cobra como siempre, vamos hay mejoras? donde están? fuera estoy aquí se puede sirve pero tú solo dios recarga recarga ya está Kevin también si va de regalado ahora las armas chaval bueno, se sigue yendo un poco pero bueno a mi la hammer no espérate que muero la RPD va bien mejorada tres monos os lo recuerdo eh ya, 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 ya no, no vamos a jugar joder puta oh, tira de caja es que no había una que eran tres armas no está, no está aquí es en el transition no? no, en el uno en el Ecos 1 me ha parecido haber monos es una de monos coño jaja python oye 10 oye yox o llo que tal oooo me he tirado ek bien, no lo siguiente y mejorada bueno, esta me han regalado a mi me desapareció la PC iD esta tío la que? me va a mejorar y me ha desaparecido la tiede que coger del asiao la tienes que coger de g STR af es que el Zod la ha cascado hay cinco mil por la mitad. Da igual, soy un hombre de billetes, tío. Tantos como yo no. Yo tengo que comer, pero a las patas no toquéis. Mismamente. Yo voy avisando, eh, que esto tiene 20 galorás. No, antes de las patas. Tío, esto se hace con las noches, no. Buenas horas. Esta noche le damos. Es que en verdad, transit es muy largo, tío. Transit es, a mí me agobia. Hay que hacer muchas cosas. Exactamente. Y después viene el tonto ese de trecillales. Ya, ya. Lo bueno es que te puedes transportar y cosas, pero no radiado. Ayuda. ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado, cuidado. Ven conmigo, vende aquí, anda. Coño, ¿y esto es láser ahora? Sí. Está rayado, eh. Ah, que es mejor la Python. Sí. Hombre, te regalas, eh. Vas a tener seis balas a una docena, eh. Que no me grites. ¿Dónde está la caja? Fuera, donde antes. ¿Dónde soy yo? Falta, falta una bebida. Dale al láser, dale al láser. Dale al láser, dale al láser. Es la de cambio rápido, ¿no? La de cambiar. Oh, tío, ¿habéis visto alguna vez este RPG? No. Se vuelve automático. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy para allá. Ah, no tengo pasta mierda. Esto cuando te aburres y dices, vamos a ver qué hace esta arma. ¿Sabéis el tótem? Sí. La arma principal que te fue, ¿cómo se llama? Bueno, la escopeta que tenía dos disparos. Sí, sí, sí. Se vuelve también automática. Es un puntazo. Y la M16 ya ni te cuento. Ya se. Pillo. Yo le he mirado dos cuentas. Sí, yo sé. Yo tengo aquí para menos tres rondas. Aquí no viene nadie. Los tenéis todos vosotros, ¿no? Sí, los tengo yo aquí. ¿Qué cojones? Yo también. No veo más zombies en los pies, macho. Vamos, voy para allá. A ver qué me da por el RPG. Que me das, que me das, que me das, que me das. Acabo de gastarte las balas ya. Se pueden mejorar dos veces, ¿no? Depende del arma. Va a hacer un muñón, el último, tío. Si así vamos juntos. Agravo impulsado por cohete. Tócate los huevos. Va uno detrás tuyo, David. Ten cuidado. Vale, puta madre. Acabo de salvar la vida, loco. Voy a mejorar la cámara otra vez. A ver si lo deja, porque no se entrena. Por ejemplo, la RPT no deja mejorarla otra vez. La L-SAPA con la mira esta de... Es una caca. Bueno, yo la uso en... En tu jugador. ¿En serio? Sí. Me deja, me deja, me deja, me deja. Pero escucha, escucha, que no aumenta las balas, ¿eh? ¿Eh? Que las balas, que no te recarga la... ¿La has mejorado? Sí. ¿Te aumenta las balas? No. Ya. Conterán, mira lo que tengo. Mira esto, ¿eh? Lo único que me ha dado es la reflex. Mira esto, ¿eh? No puedo, no puedo. Munición, munición, munición. Y un por dos, un por dos. Esperaos, esperaos, esperaos. ¿Te doy, eh? Dale, dale, dale. Da igual si... Tengo un montón de atrás mío. Voy a mejorar este arma otra vez. La Python se puede, ¿lo sabéis? Eh, creo que no. Pero aquí hay muchos puntos. Cuidado, ¿eh? Igualmente, por mucho que las mejore... Punto. Si quieres un buen pepinazo, dímelo. Oh, ya está, ya está. ¿Hago así? Lo único que cambia es la mira, ¿eh? La segunda solo. Pero no te da munición. No, solo cambia la mira. La que mejora es la primera. Es en el otro, en el... La que trae la munición. ¡Hostia, hostia! ¡Uf! Te ha gustado ese, ¿eh? Voy a ir al otro lado, tío. Me he puesto fino en un momento aquí yo solo. Vamos a irle, pollo. Al menos con esta mira a lo mejor que la otra. ¡Ah! Y la Python aquí sin utilizar. ¡Uy, uy, uy! Qué susto matar al cabrón este. Bueno, vamos a hacer la apuesta, ¿no? ¿Quién va a ser el primero en morir? De momento el Melendria ha muerto ya, ¿eh? Yo no digo nada. De momento callo yo primero, pero... ¿Cómo es el momento? Ha sido por agaricias, ¿eh? De momento. De momento.